Hola mi gente, ¿cómo están? Ojalá que estén súper, súper bien. Al fin les voy a traer el mejor WhatsApp del mundo que pueden tener en su Android. Y para las personas que me están preguntando de qué se trata, es simplemente un WhatsApp con funciones secretas. Por ejemplo, funciones que pueden ver quién te bloqueó. También vas a poder ver los mensajes eliminados de la otra persona. Vas a poder ocultar tu foto de perfil si quieres tomar una captura. También vas a tener literalmente todos los emojis que tiene un iPhone. Y una de las cosas favoritas de las personas es que puedes mandar los mensajes bomba. También en este WhatsApp puedes ocultar tu en línea cuando estés hablando con otra persona. Y sí, y muy importante tener temas como este. También como este de Cristiano Ronaldo que se mira la verdad súper bien. O hasta este de Leo Messi que la verdad está increíble. Así que comencemos con el tutorial. Vamos. Y el primer paso para esto y el más seguro es que tienes que crear una copia de seguridad en tu WhatsApp. Para esto vas a ir a tu WhatsApp, vas a presionar en los tres puntitos y ahora en ajustes. Y ahora ve donde dice chats, desliza para abajo y vas a ir donde dice copia de seguridad. Presiónalo y simplemente presiona donde dice guardar. Y eso es todo. Ahora salte y ahora y muy importante tienes que eliminar la aplicación de WhatsApp para poder instalar la nueva. Vas a eliminarlo y listo. Ahora para descargar esta aplicación voy a dejar el enlace en la descripción de este video o también en el primer comentario de este video. Si no tienes que ir a Google y vas a buscar esta palabra que se llama Superbyte Studios. Y vas a presionar en la primera opción. Te va a llevar a esta página y aquí te salta la opción que se llama cómo tener WhatsApp en estilo iPhone. Lo vas a presionar. Ahora desliza todo para abajo. Vas a ir donde dice ver link de descarga. Presiónalo. Vas a hacerlo de nuevo. Y te va a salir esta opción. Vas a presionar descargar. Vas a esperar y volver a descargar. Se va a estar descargando. Esto toma normalmente menos de un minuto. La verdad dependiendo de tu teléfono y dependiendo de tu internet. Vas a presionar abrir. Y ahora instalar. Ahora cuando esté la aplicación ya instalada tienen que hacer esto porque la verdad es muy importante. Tienes que ir a ajustes y ahora donde dice aplicaciones. Ahora vas a buscar la aplicación de WhatsApp. Cuando la encuentres simplemente la presionas y tienes que darle todos los permisos. Por ejemplo los accesos de llamada, cámara, micrófono, todo eso. Tienes que darle permiso para que te funcione a la perfección. Ahora cuando ya le has dado todos los permisos a la nueva aplicación. Vamos a entrar. Y ahora vas a hacer los mismos pasos. Vas a permitir. Ok. Y muy importante. Tienes que darle permiso a WhatsApp. Vuelve hacia atrás. Lo vas a poner en el idioma que tú quieras. Vamos a dejarlo en español. Y ahora lo mismo paso cuando tú tienes tu aplicación de WhatsApp. Vas a presionar aceptar. Y ahora vas a meter tu número de teléfono. Y ya cuando hagan todo eso simplemente ahora entra a tu aplicación. Y eso es todo. Vas a tener tu WhatsApp con todas las funciones que te mostré al principio. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia simplemente déjalo en los comentarios. La verdad para modificarlo como yo lo tenía. Por ejemplo los fondos tienen que ir donde dice MD preferencias. Ahora van a ir donde dice temas. Y puedes descargarlos completamente gratis. Así que amigos eso es todo por ahora. Y la verdad está increíble. Y que disfrutes todas las nuevas funciones en tu WhatsApp. Así que mil gracias. Bendiciones. Y lo vemos en el otro video. Chao.